También está en varios diarios y tiene que ver con los precios para viajar en avión. ¿Cuánto hemos hablado de esto? De hecho, esta semana estuvimos hablando con el director de StopFlyBonding, este movimiento que se ha hecho muy popular justamente para sacar la low cost de circulación en definitiva. Tienen tres aviones. O al menos para que se regule, ¿no? Porque aparentemente, según dicen, está en un marco de irregularidad absoluto. Y está complicado. Está complicado porque no tienen los controles necesarios. Eso, de ahí a una tragedia, es un solo paso. La noticia de hoy con respecto a los vuelos tiene que ver con que no van a tener piso tarifario. Arrancó la era low cost. ¿Por qué? Porque ya se venden pasajes de avión con ofertas desde 200 pesos. Desde hoy entra en vigencia la eliminación del piso tarifario de los pasajes de cabotaje. Esto es una medida, recordemos que el gobierno anunció el pasado 2 de julio. Era muy esperada por la low cost, las que ya están operando, como Flybondi, como la chilena, que espera hacerlo en breve, que se llama JetSmart y Polar, por ejemplo. Ahora, con la publicación de las tarifas de estos nuevos precios de la TAM y Flybondi, se completaron los esquemas tarifarios de las principales empresas del rubro. Ayer, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas se había adelantado a sus competidores e hizo pública la lista de las tarifas económicas. Así proponen un precio, por ejemplo, de 200 pesos por tramo. Pasaje, ida y vuelta, o sea, por tramo. Por ejemplo, Mendoza, Córdoba, 200 pesos. Córdoba, Mendoza, 200 pesos. O sea, el ida y vuelta te sale de 400 pesos. Pero esta oferta es solo por hoy. Y estoy hablando exclusivamente de Flybondi. Ahí en más, que vos te quieras subir o no, porque sabés las condiciones en la cooperación, es otra cosa. Pero el tema de Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes desde 500 pesos. Eso también está bueno. No es para viajar ya. Es la oferta hoy, digamos. Solo primero de agosto, que promete repetir la promo y bajar los precios los días normales. Estás hablando de precios muy bajos para las líneas aéreas. Sí, tal cual. Muy bajos. Mirá, la aérea chilena, si ven, exactamente, ofrece entre el 1 y el 8 de agosto pasajes con descuentos con sus destinos domésticos a precios de 449 pesos comprando ida y vuelta. Bueno.